Que payaso mas anormal jajaja que divertido eres, voy a ver si tengo una moneda, joder que mierda no tengo ninguna en los bolsillos, ya se se lo pediré a alguien, eh tu cabrón me prestas una moneda, y una mierda, joder que hijo de puta, hostia ya se, iré a mi casa y me traeré una moneda, ábreme puta, ábreme, joder cabrón a que me abras, la puta madre dije que abrieras puta, coño, joder a la puta mierda la casa, mira otro subnormal, cabrón dame una moneda, jajajaja y pensar que yo le podría haber dado una moneda xd, seguro que el subnormal este tiene que tener alguna moneda en su puta billetera, jajajaja esto me lo quedo yo que nadie se da cuenta xd, me cago en su puta madre, solo tenía billetes, espera ya lo tengo, le pediré un préstamo de una moneda al banco, es un plan infalible jajajajajaja, nooo su puta madre han cerrado para salir a comer, que hijos de puta, espera que hay otro banco me acercaré a ver, mierda también han cerrado, porque les falta personal, joder que hay otro más, jajajaja la tercera bala vencida, no que cagada han cerrado para salir a follar hasta la muerte, que pedazo de mierda, hostia puta que hay otro banco más, si no está abierto me corto las bolas, nooo joder está cerrado porque hoy es domingo mierda, aaaah, oiga polimierda, este billete es real, a ver hijo de puta déjame expeccionarlo, joder que paliza me ha dado ese cabrón, aaaah, mierda debo recogerlo todo antes de que me lo robe ese puto payaso con cara de violador, aaaah, hostia una moneda, me cago en todo no huyas puta moneda de mierda que quiero ser tu amigo oro, ven aquí a que te la meto por el mundo, super bail espontáneo, jajajajaja mierda, aaaah, que cabrona que casi te tengo, no espera, aaaah, me cago en la reputa madre que la parió, joder, esta mierda es más falsa que las tetas de Pamela Anderson, y tu devuelveme lo que es que se me ha caido, aaaah, aaaah, hijo de puta, aaaah, super orgía de polimierdas al ataque, ahora lo meteremos en la cárcel y lo violaremos, jajajajaja enhorabuena, has descubierto al hijo de puta que falsificaba billetes con papel de fumar, aquí tienes tu recompensa, joder que asco de diana encuentro una puta moneda, espera que es lo que ven mis ojos, no puede ser, siiii una moneda, por fin me puedo comprar una coca cola xd y